Muy difícil, eh. Ahí te contesto, eh. Mirá. Bueno, va. S. Toma. Kunk. Lo borré. Ahí está. Enviado. Bueno, siguiente tweet para Betty. Usted. Ustedes son... N. Nuestro orgullo. Yo. Bien. Enviar. Y bueno, viste cuando escribí que si tocas a penita vale. Bien. Bien. Argentina. Vamos, Argentina. Ay, que sacudo el enviado. Bien. 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 Gracias por ver el video.